Y precisamente el conjunto tulueño avanza en su preparación para lo que será el inicio del primer semestre del torneo Águila. El sueño sigue intacto y es volver a la máxima categoría del fútbol profesional colombiano. Con los partidos amistosos de pretemporada que ha enfrentado Cortulua, el plantel técnico ha detectado algunos puntos que hay que reforzar para este campeonato y se trata de la profundidad. Quizás hay que mejorar en este aspecto porque vemos que nos sigue faltando, pero bueno, importante es saber que estos partidos es para eso, para mejorar, para corregir y para que los muchachos también se den cuenta que hay aspectos en los cuales podemos dar un poco más. El plantel técnico sigue en la búsqueda de los 11 jugadores inicialistas para lo que será el inicio del torneo Águila. Estamos viendo las alternativas con Murillo, con Medina. El segundo partido también vimos algunos jugadores con buenos momentos por algunos del partido, pero entonces lo importante es saber quién nos puede dar estas falencias que encontramos en el equipo. Encontrar los 11 muchachos que nos puedan dar el buen inicio del torneo. Entonces, en eso que nos queda el resto de pretemporada, sumado al partido contra Popayán, esperamos poder encontrar los hombres. El próximo encuentro amistoso será en el Estadio 12 de Octubre contra Universitario Popayán a las 9 de la mañana.